El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso. No, están actuando por la animadversión que tienen a nuestro movimiento, a mi persona, al proceso de transformación, están actuando de manera alarmista e irresponsable, están actuando de acuerdo a la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Es muy lamentable que esto pase en estos momentos, cuando se requiere de profesionalismo, de objetividad, independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas. El Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo y por eso no están de acuerdo con lo que hacemos, con el cambio que se está llevando a cabo, porque ellos protegían a grupos de intereses creados, siguen protegiendo a grupos de intereses creados. No hay que olvidar que el Reforma surgió durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortat y ahora están molestos porque no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y ellos quieren mantener el régimen de privilegios, de corrupción, de impunidad, de injusticias. Entonces, por eso están desesperados y son capaces de inventar noticias. Y esto lo considero como falta de profesionalismo, sobre todo porque producen alarma, inquietud, miedo y el pueblo no merece ser tratado de esa forma. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Les comentaba lo de esta gráfica. Esto es la zona metropolitana, este es el día tres que se reporta. Importa con más de mil fallecimientos. ¿Qué hay realmente el día tres en la zona metropolitana del Valle de México? Hospitalizados en general, seis mil 362. Un día antes seis mil 382, es decir, una disminución mínima, pero disminución, del día dos al día tres. Lo verde son los hospitalizados no intubados, de cuatro mil 900 a cuatro mil 872, también una pequeña disminución. Luego, intubados. Luego, intubados. Y abajo son los fallecidos diarios que lamentamos mucho estas pérdidas humanas y no vamos a dejar hablar de enviar nuestro pésame, nuestra solidaridad a los familiares, porque no son números, no son datos. Lo tengo que hacer por las circunstancias, es mi responsabilidad informar. Ahora, en el caso de fallecidos, 157, un día antes 271 y este día de 157 fallecidos en la zona metropolitana, es el día que se registran los más de mil fallecidos, porque se hace una actualización. Bueno, esto lo quería informar. Bueno.